No sé si quedan amigos ni si existe el amor Si puedo contar contigo para hablar de dolor Si existe alguien que escuche cuando alzo la voz Y no sentirme solo Puede ser que la vida me guíe hasta el sol Puede ser que el mal domine tus horas O que toda tu risa le gane ese pulso al dolor Puede ser que lo malo sea hoy Que lo malo sea hoy Voy haciendo mis planes, voy sabiendo quién soy Voy buscando mi parte, voy logrando el control Van jugando contigo, van rompiendo tu amor Van dejándote solo No sé si vives 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 solo recordar y darle tiempo a este momento, que me ayude a superar, que me dé tu sentimiento. Puede ser que la vida me guíe hasta el sol, puede ser que el mal domine tus horas, aunque toda tu risa me gane ese pulso al dolor, puede ser que lo amado sea hoy, puede ser que la vida me guíe hasta el sol, puede ser que el mal domine tus horas, aunque toda tu risa me gane ese pulso al dolor, al dolor. Al dolor, al dolor.